hola bienvenidos un día más al canal muchas gracias por estar aquí hoy les comparto ideas con este tipo de cajas las vamos a reutilizar y lo primero que vamos a hacer es tratar de desarmarlas siempre que puedas pedir ayuda o alguien pueda ayudarte para este procedimiento pues mucho mejor pero si lo haces como yo sola lo que vas a hacer es tratar de palanquear cada pieza y sacar los clavos con la ayuda de un martillo vamos a hacer este procedimiento con toda la caja y nos quedarán estas tablitas el día de hoy nos van a servir para las manualidades una vez que estén listas vamos a empezar a lijar cada una de ellas para continuar trabajando este procedimiento lo estoy haciendo con una lija de grano grueso lo importante es que no queden astillas ni ningún tipo de residuos que vayan a darle un mal aspecto a las manualidades a continuación comenzamos con la primera idea para ello estaré usando estas seis tablitas de las cuales dos son pequeñas y las vamos a pegar en la parte de atrás así como estamos observando el pegamento que estoy usando es silicón caliente pega muy bien en este tipo de materiales pero si deseas puedes usar otro tipo de pegamento para poder colgar la manualidad estoy usando esta cuerda de yute la voy a reforzar con dos trocitos de goma eva ya podemos pasar a darle color a nuestra tablita si deseas en este punto puedes usar barniz con color puedes usar pintura acrílica yo estoy usando un tinte para madera que normalmente los carpinteros la usan pero si no la tienes o no te gusta este tipo de material para trabajar puedes usar tranquilamente pintura acrílica también estaré usando tres bolitas de icopor puedes conseguirlas como el número 3 o también como las del número 5 voy a cortar por la mitad y en cada pieza estaré exparciendo pegamento blanco de esta forma vamos a ser generosos en esta oportunidad y la voy a pasar por nieve artificial puedes usar la nieve artificial que tengas puedes rayar icopor puedes picar bolsitas o puedes adquirirlas en algún almacén de manualidades lo importante es que nos quede con este aspecto este procedimiento lo vamos a hacer con las tres piezas ahora empezamos a trabajar con nuestra tabla de madera ya secado completamente pintamos la parte baja con pintura acrílica blanca lo que quiero simular es el blanco de la nieve la vamos a pintar muy bien una vez que ya esté secado vamos a pasar pegamento blanco por toda el área en la que pintamos nuevamente estaremos usando la nieve artificial que tengamos la vamos a esparcir tratando de que quede bien pegadita sobre nuestro material quitamos el exceso y dejamos secado muy bien ahora si empezamos a trabajar con nuestra decoración estoy usando estas ramitas verdes pero puedes usar las ramitas que tengas en casa pueden ser también de otro color pueden ser blancas o como te digo las que más te gusten lo que queremos conseguir es te Es una especie de triángulo que de la apariencia de un arbolito. Una vez que la tengamos lista vamos a empezar a acomodar nuestras medias esferas de esta forma. Las pegaremos con un poquito de silicón caliente. Estas esferitas serán unos adorables muñequitos de nieve. También estoy reutilizando estos pedacitos o retacitos de tela de diferentes colores. Le voy a pegar un poquito de esta lana de chenilla en la parte final del gorro para que tenga un mejor acabado. La vamos a pegar en lo que va a ser la cabecita de nuestro muñeco de nieve. Tratando de que quede lo mejor posible. Para la puntita o para el pomponcito estaré usando este mismo material. Este procedimiento lo vamos a realizar con los tres muñequitos de nieve. Para estos gorritos puedes usar los retazos de tela que te hayan quedado de esas telas típicas de navidad. O algunos otros retazos que le den color a la manualidad. Puedes usarlas de un solo color o de diferentes colores como lo estamos haciendo en esta oportunidad. Bueno, le estaré poniendo ojitos con unos pedacitos de fieltro. También les voy a poner unas naricitas con triángulos muy pequeños de foamy. Unas boquitas con más fieltro. Me parece que se ven más adorables de esta forma. Podemos decorar el arbolito con lo que tengamos a la mano o con lo que nos guste. Estoy usando algunas perlitas rojas y algunas doradas. Y por supuesto no puede faltar los bracitos de nuestros muñequitos de nieve. Los estoy pegando con silicón caliente y unas ramitas secas. Uno de ellos estará tratando de poner la estrellita al árbol. Es por eso que la vamos a pegar de esta forma. Finalmente le vamos a poner el tronco al árbol. Lo vamos a pintar con un poquito de pintura acrílica y también con la misma nieve. Los muñequitos se ven más adorables con sus bufanditas. Los vamos a poner en unos trocitos de cinta. Mira que manualidad más divertida y bonita para esta navidad. Me pareció una linda forma de reutilizar estas tablas. Con muy poquitos materiales podemos hacer bonitas decoraciones para nuestro hogar. Espero que esta idea te haya gustado como a mí. Comencemos con la segunda manualidad del día de hoy. Para ello nuevamente estoy usando seis piezas de esta misma caja. Y estaré realizando el mismo procedimiento. Esta vez el cordón lo voy a pegar en medio de las tablas de esta forma. Para que puedan quedar mucho más seguras. Estaré pintando las maderas nuevamente con el pinte de carpintero. Pero puedes usar como te había comentado tipo de pintura acrílica o la que más te guste. Estaré usando también estas ramitas. Las voy a pegar casi al centro de la tabla. Aquí puedes usar distintos materiales. Estoy usando piñitas, esferitas. Estoy usando una flor de nochebuena. Puedes usar otro tipo de ornamentos navideños. Le pondré algunos pistilos como frutitos rojos. En la parte baja le voy a poner un poquito de napa o fibra de relleno. Y estaré pegando un pedazo de tela de yute. Para así disimular una bolsita. La pegaré alrededor. Acomodándola de esta forma. Para este procedimiento estoy usando simplemente silicón caliente. Porque me parece que pega bastante rápido. Y se adhieren perfectamente entre estos dos materiales. Para darle un mejor acabado a la bolsa. Lo que estoy usando es cuerda de yute. No es muy gruesa. Puedes usar una que sea más gruesa. Y por supuesto puedes reemplazar la tela por alguna otra que te guste. Pero para esta manualidad me pareció un lindo detalle. Voy a decorar la bolsita. Estoy usando un pedazo de cinta de tela en color rojo. Tiene unos bordes dorados. Me parece una linda forma de decorar la misma. Estaré usando un aplique de santa. La voy a pegar. Y voy a hacer un lacito con pedazos de cinta. Para esto vamos a usar las cintas que tengamos en casa. Que vayan de acuerdo a la decoración. Estaré cortando pedazos de entre 10 y 15 centímetros. Y arreglaré las puntitas para que tengan un bonito acabado. Estoy usando dos cintas anchas doradas. Dos rojas de satín. Usaré dos medianas en color dorado. Y dos más delgaditas de color rojo. Las voy a unir todas de esta forma. Con un pedazo de limpia pipas. Esta es una forma muy sencilla de hacer un lacito decorativo para nuestras manualidades. La vamos a pegar en la parte superior. Estaré usando un poquito de rafia. Y finalmente le voy a pegar una estrella al centro como toque decorativo. Aún seguimos decorando la bolsita. Le voy a estar poniendo este regalito y alguna otra esferita más. Finalmente pegaré esta palabra que la hice en foamy o goma eva. Puedes pegar la frase que más te guste. Alguna que sea alusiva a la navidad. Mira que fácil y bonita forma de hacer nuestras decoraciones navideñas. Espero que esta idea también te haya gustado. Y que la puedas realizar en casa. Comencemos con la tercera idea. Nuevamente estoy usando estas maderitas. En esta ocasión estoy usando cinco piezas. Y dos más para hacer nuestro cartel. Para el colgante estaré usando una cuerda de yute. Y pasaré por ellas cuentas de madera. Esto para que se vea un poquito más diferente los colgadores. El procedimiento será el mismo. Estoy usando silicón caliente. Estoy pintando con el mismo tinte. Lo voy a dejar secar muy bien. Y empezamos a decorar. Esta vez estaré usando cartón. Tiene la medida aproximada de 14.5 en la parte baja. Y 21.5 de altura. Simplemente la corté en forma de triángulo. Voy a pegarle un poco de napa a uno de los lados. Y la estaré forrando con esta tela a cuadros. En color negro y blanco. Pero puedes usar una tela de color rojo. O algún otro color que te guste. La forraremos muy bien. Por otro lado estuve cortando una pieza. Para la barba de nuestro personaje. En tela de peluche de pelo largo. Aquí puedes usar la tela de peluche. Que te parezca apropiada. Para hacer la barba de nuestro personaje. Estaré pegando las dos piezas de esta forma. Y también usaré una esferita. O estas bolitas de icopor. Una de ellas la voy a forrar. Con una tela en color rosado. Esta va a ser la nariz de nuestro personaje. Pero puedes usar algún otro tipo de color. Le voy a poner un pedazo de tela de borrego. O borreguillo. Para el final de nuestra gorra. La voy a pegar muy bien. Y mira que fácil. Con poquitos materiales. Ya tenemos decoraciones para nuestra manualidad. La otra pieza de icopor. La voy a estar forrando con la misma tela. Del final de la gorra. O esta tela de borrego. Para hacer el pompón de nuestra manualidad. Finalmente vamos a decorar todo nuestro trabajo con un lacito. Estoy usando aproximadamente 64 centímetros de cinta. La vamos a doblar de esta forma. Esta cinta en particular tiene alambre en los bordes. Y un poco facilita darle forma a los lazos que realizamos. Lo vamos a doblar de esta forma. La vamos a unir con un pedazo de limpia pipas o alguna cuerda. Y en las puntitas vamos a hacer cortes diagonales. Para que tengan un mejor acabado. Para tapar la imperfección que quedó en la parte central. Estaremos usando la misma cinta. Cortamos un pedacito. La vamos a doblar de esta forma. Para este punto puedes usar también otras decoraciones. Pero me pareció un lindo detalle hacerle un lacito muy sencillo. Vamos a decorar el gorrito con lo que tengamos en casa. Y decoramos también la parte baja de nuestra manualidad. Estoy usando nuevamente la cinta de 6 milímetros con bordes dorados. Y esta cinta en color dorado en la parte baja. Voy a repetir el procedimiento en la parte superior. Y ahora sí vamos a pegar el lacito. Puedes decorar con lo que más te guste. Estoy usando estas estrellitas. Y también le voy a pegar una palabra alusiva a estas fechas. En esta ocasión es fe. Las letras las hice en foamy con escarcha de color rojo. Y le voy a pegar un fondo de color verde. Lo voy a hacer de esta forma. Voy a cortar la silueta de la letra. Dejando un espacio para que tenga un poquito de fondo. La voy a pegar en la parte superior. Y finalmente voy a pegar algunos detallitos. Como estas ramitas, frutos y piñita en la parte baja. Y así es como queda otra decoración para nuestra pared. Espero que te haya gustado también. Y me puedes dejar en comentarios que te pareció esta manualidad. Y que te parecieron todas hasta el momento. Comencemos con la cuarta idea del día de hoy. El procedimiento va a ser el mismo. Le puse un poquito más de cuentas de madera. Y en esta oportunidad usaré pintura acrílica blanca. La voy a pintar por todo el cartel. Y dejaré secar muy bien. También estaré usando esta servilleta que me pareció muy bonita. Pero usa la que más te guste. Por supuesto que también puedes imprimir la imagen y pegarla directamente. Estoy usando barniz acrílico mate para pegar la servilleta. Lo estoy haciendo por encima directamente. De esta forma protegemos y pegamos la imagen. Voy a pasar pintura acrílica blanca alrededor de mi servilleta. Me estoy ayudando de una esponjita. Así estaremos incorporando la imagen a la tabla de madera que hicimos. Antes que seque la pintura estaré aplicando bastante purpurina de color blanco. Para que tenga un toque de brillo adicional. Sacudimos el exceso de la misma. Con unos toquecitos. Y empezamos a decorar nuestra manualidad. Estoy usando esta cinta de color rojo que me pareció muy bonita para estos detalles. También voy a usar la misma cinta con bordes de alambre. Las medidas se las dejo en pantalla. Nuevamente vamos a hacer otro lacito. Pegaremos ambas piezas por los extremos. Con silicón caliente. Las medidas las puedes variar de acuerdo al tamaño que necesites. Puedes hacerlas un poco más grandes o un poco más pequeñas. De acuerdo a la cinta que estés usando. Estaré usando nuevamente este limpia pipas. Para unir las piezas. Y para cubrir la parte central. Otro pedazo de la misma tela. La doblo por la mitad. Sencillamente pegamos alrededor. Y ya tenemos nuestro lazo decorativo. Estaré usando otras letras. Esta vez la palabra que voy a poner a esta manualidad va a ser amor. Me parecen unos lindos letreros para esta navidad. Usaré un detalle decorativo navideño. Con algunas piñitas, regalitos, frutos rojos, esferitas. Es decir, puedes usar lo que más te guste. Finalmente pegamos el lacito. Y mira qué bonita queda esta manualidad. Me parece un lindo detalle para decorar las paredes de nuestro hogar en esta navidad. Puede ser para el exterior o para el interior. Espero que esta idea también te haya gustado. Comencemos con la quinta idea. Esta vez vamos a reutilizar todas las piezas de madera de nuestra caja. Lo que estoy haciendo es pasar con este mismo tinte. Pero esta vez lo vamos a hacer por todas las tablitas de madera. Es decir, por la parte del frente, los costados y la parte de atrás. Lo que queremos es que queden con un tono parejo todas las piezas. Nuevamente te recuerdo que puedes usar la pintura de tu preferencia. Vamos a pegarla en forma de triángulo. Así como estamos observando. Me estoy ayudando de silicón caliente. Ya que pegan muy bien en este material. Y es mucho más rápido. Vamos a hacer este procedimiento por los tres extremos. Y también estaré reforzando con unos palitos de madera. Estos palitos de helado que previamente ya les di el color que estamos usando el día de hoy. Las voy a pegar a los extremos. Esto me va a ayudar a reforzar la manualidad. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar en la parte interna. Estoy usando estos palitos de altura o palitos de brocheta. Nos van a servir en esta oportunidad para hacer las decoraciones. Las voy a pegar con un poquito de silicón caliente en la parte interna. Formando una especie de zig zag hasta la parte superior. Vamos a cortar cada palito con la medida necesaria. Y las vamos a ir pegando con silicón caliente. Así como estamos observando en imágenes. Ya que la tengamos lista nos estará quedando de esta forma. Y estaré usando esta luz cálida. Me voy a ayudar del alambre con el que viene. Los alambres me van a permitir enganchar en todos los palitos. Los vamos a hacer de esta forma. Y la cajita la voy a poner en la parte final. Para poder encender y a la vez también cambiar las baterías o las pilitas. Ahora sí empezamos a decorar. Estoy usando unas ramitas verdes. Las voy a pegar en uno de los extremos. Si deseas puedes añadirle más decoración. Pero la que voy a hacer el día de hoy me pareció una decoración bastante sencilla y a la vez bonita. Para tapar las uniones estoy usando estos pomponcitos blancos. También estaré usando estas perlitas en color dorado. Y también estaré pegando otras de color rojo. Finalmente voy a pegar esta flor de nochebuena y unos frutitos rojos. En la parte superior estaré pegando una estrella en color dorado de foamy o goma eva. Y como les había comentado estoy pegando más perlitas rojas en la parte interna de nuestro triángulo. Y mira que bonita forma de reutilizar estas tablitas de madera. Me parece una linda forma de decorar tal vez el jardín. O algún espacio de nuestro hogar. Espero que esta manualidad también te haya gustado. Ya que es una forma muy sencilla de reciclar estas cajitas de fruta. Las manualidades del día de hoy sé que fueron fáciles. Pero a la vez muy bonitas para poder decorar en esta navidad nuestro hogar. Muchas gracias por haberme acompañado un día más. Por todo el cariño que me regalan. El apoyo que me brindan. De verdad de todo corazón estoy muy agradecida. Como siempre te invito a suscribirte si aún no formas parte de esta hermosa familia virtual. Conmigo será hasta un próximo video. Chau chau.